...automáticos a lo que la gente, el ciudadano iracuatense pide que nosotros hagamos el trabajo. Efectivamente, las corporaciones federales tendrán que hacerse cargo de sus responsabilidades porque coincido con el alcalde... Con licencia. Con licencia que nosotros estamos poniendo los muertos y eso pues obviamente que no es justo, puesto que también estamos en la obligación de darle el servicio a la ciudadanía y es hacia donde nosotros estamos yendo. ¿Está quedando de ver entonces los cuerpos federales como lo señala Ricardo Ortiz? Por supuesto, porque tanto así que nosotros hemos tenido que actuar en consecuencia y ahí es donde ellos deberían de estarle dando soporte a los delitos federales como es el huachicol o como es la droga, ¿no? ¿Delitos patrimoniales y el acuerdo ha bajado? Con independencia que ha bajado, que es así. Finalmente la gente lo que nos pide y lo que nos exige es que le demos al motorratón, le demos al bardero, al zorrero, al chorlero, al que nos cristalea, al que se lleva los autos, al que asalta a la señora en la farmacia, al que asalta a los muchachos y estudiantes, se llevan sus celulares, a eso es a lo que nosotros tenemos la obligación y es a donde nos vamos a meter al 100%. ¿Cómo se retiraría la policía municipal en atender estos delitos? No es que no se retire. Vaya, no es que nos abandonemos, pues, si la pregunta va encaminada en qué vamos a hacer, nos vamos a dedicar al foro común, exclusivamente. Pero, ¿así cómo hacer esta separación del foro común y de los delitos federales cuando se comete algún robo o un homicidio, como el robo de la pipa, pues era un robo y terminó siendo ligado a otro tipo de violación? ¿Así? ¿Cómo es? ¿Fuero común? ¿Cómo fue el robo que era de fuero común? Fuero común nada más. O sea, el hecho circunstancial del robo de la pipa degeneró en lo que estamos conociendo, pero fue un hecho circunstancial. La policía municipal es preventiva, no es investigadora, ni anda detrás de este tipo de delito. Eso sí lo debo dejar muy claro. Por eso, en esa separación de lo que estamos haciendo contra los efectos de la delincuencia, nosotros vamos por los motorratones y por todos aquellos a los que me referí. ¿Qué llamadas?